Hola chicos, vamos a empezar con la clase del día de hoy y la clase del día de hoy es Adobe Animes antes de esto vamos a ver el tema de hoy la clase de hoy, vamos a ver el título y el título es diseño de personajes página número 29, diseño de personajes muy bien, vamos rápido porque el tiempo se nos va volando y lo primero que nos indica vamos a hacer este archivo vamos a crear un personaje para posteriormente poder animarlo entonces, vamos a crear como primer paso un nuevo archivo con la medida de 640 vamos a abrir y yo ya lo tengo abierto 640 por 860 píxeles vamos a ver si estamos correctos perdón, 640 por 480 píxeles por pulgada el tipo de plataforma vamos a dejarlo en html canvas y le vamos a dar a la opción de crear listo, ese es el primer paso para poder trabajar con las especificaciones y vamos a importar una imagen de la misma forma que nos indica el libro archivo, importar e importar escenario y vamos a elegir la imagen que nos va a servir como fondo que es el de un zorrito le vamos a aceptar y le vamos a abrir y al final le vamos a dejar acá luego vamos a empezar a alinear muy bien, vamos entonces yo ya tengo acá mi escritorio entonces nos vamos hacia donde hacia archivo importar e importar a escenario y vamos a elegir prácticamente cuando abre nuestra ventana vamos a buscar, a ver yo lo tengo por acá acá está la imagen del zorrito y le doy en abrir listo, ya lo tengo acá pero saben que por defecto voy a hacerlo más pequeño en mi cuadro y vamos a moverlo al medio vamos a cambiar el tamaño de tal forma que quiepe en la escritura entonces, se recuerdan cuando fue la medida del escritorio entonces acá vamos a cambiar el tamaño en anchura y en altura creo que era 6.40 por 4.80 muy bien y lo vamos a ubicar en esta posición listo ahora si vamos con la a darle un poco de zoom y ya está vamos a darle en anchura un poquito menos creo que está muy ancho creo que es suficiente ahí perfecto ahora va a ser exacto la medida de la imagen va a ser 500 por 4.80 ok un poquito menos vamos a poner 4.50 por 4.80 esa es la medida de nuestra imagen y lo vamos a colocar en el medio ¿cómo vamos a trabajar y cómo vamos a alinearlo? muy bien vamos entonces a la opción ventana y alinear de esa forma se va a quedar como en imagen aquí derecho nos vamos hacia ventana y nos vamos a buscar la opción alinear listo vamos a alinearlo que esté en el centro perfecto listo ya lo tenemos ven ahí muy bien vamos a bloquear la cola bloquea la capa de la imagen de referencia y coloca el nombre de y el nombre de referencia vamos a crear una nueva capa más para empezar a dibujar la imagen desde la parte del personaje que se muestra más alejada entonces la imagen vamos a cambiarle de nombre y vamos a colocarle el nombre referencia referencia y vamos a crear otra nueva capa una nueva capa y a la nueva capa vamos a darle el nombre cola vamos a borrar todo lo que tenemos acá y vamos a poner el nombre cola la primera capa la vamos a bloquear por un tema de seguridad para que no se mueva ninguna imagen no se mueva la imagen de fondo y no funcione de una forma equitativa vamos a la imagen cola a la capa cola dentro de la capa cola vamos a ver que nos indica nuestro libro y vamos a utilizar la herramienta pluma para redibujar la cola de esta forma vieron muy bien entonces vamos a la herramienta pluma y vamos a hacerle zoom ahí hacemos un clip y hacemos otro clic acá y sin soltar van a poder dar esa curva lo ven yo le voy a dar más o menos por ahí perfecto otro clic le voy a dar por acá ahí otro clic le voy a dar por acá listo y al final le voy a dar un clic en este punto luego con la herramienta de selección de selección directa van a poder mover los puntos de anclas de tal forma que puedan darle forma a la cola ahí vamos a mover nuestra vamos a mover nuestra imagen muy bien muy bien entonces hasta ahí estamos vamos a corregir según nuestro libro nos pide de otra forma muy bien vamos a volver a hacerlo nuevamente y con la herramienta pluma vamos a hacer clic acá luego vamos a ver otro clic acá antes de esto voy a hacer un poquito más pequeño para que lo puedan ver otra vez clic otro clic acá al medio miren como puedo darle a ver ahí y el otro clic acá y le voy a dar ahí ahí más o menos listo ya luego con la herramienta de selección ustedes van a poder mover esta ancla en esta parte y van a poder ampliar un poquito más como esta parte acá también perfecto ya va quedando un poco la forma de nuestro clavo listo no es necesario que sea perfecto chicos pero ahí está nuestra imagen como para ir trabajando la imagen vamos al panel de color y vamos a copiar la imagen el color de fondo para ello vamos a ventana y vamos a activar la ventana entonces nos vamos a ventana buscamos un color listo se abre una pequeña ventanita esta ventana de color vamos a trabajarlo acá ahorita vamos a trabajar para ello tenemos el color de trazo y el color de relleno ok en el color de trazo vamos a darle de color negro y el color de relleno vamos a utilizar el cuenta gotas para copiar el color entonces vamos a hacer lo siguiente con la herramienta de selección vamos a moverlo voy a empezar a la derecha o a la izquierda no hay ningún problema vamos a dar la herramienta de paleta de color y el contorno el lápizito vamos a darle color negro y el contorno del color de relleno vamos a hacer un clic a este botón y vamos a copiar el color de la cola ok vamos a seleccionar ajá estamos en referencia vamos a la capa de referencias ahora si vieron nuevamente clip copiamos el color vamos a la capa de la cola hacemos un clip y nos vamos con el bote de pintura hacemos un clip y ya está ya tenemos nuestra cola con el borde de color negro y el fondo de este color muy bien vamos a ver acá vieron hemos aplicado el color de relleno y hemos logrado que la cola tenga esta imagen ahora vamos con la herramienta línea ¿para qué herramienta línea? para dividir vamos a dividir de tal forma que nos quede el rango para eso vamos a insertar la herramienta line luego vamos a atrasar una imagen y posteriormente con la herramienta de selección vamos a poder darle esta curva a ver vamos a trabajar vamos a la herramienta online dibujamos una línea por acá listo y con la herramienta de selección vamos a poder darle una línea curva vamos ahí y cuando aparezca este ícono vamos a ir arrastrando hacia la nueva curva y la cola para que observe esta imagen bien para eso vamos a trabajar con zoom vamos a ver vamos a darle control z ahora sí una línea estamos acá chicos una línea ahí más o menos ahí bajo la herramienta de selección ahí y vamos a girar un poquito ahí muy bien entonces chicos vamos a ver nuevamente este paso que es un poco tedioso pero lo vamos a realizar trazamos una línea una línea normal ahí luego nos vamos a la herramienta de selección cuando veamos que cambie o aparezca la curva le damos un clic y sin soltar y le vamos a formar tipo una curva ahí luego que estamos seguros vamos con la herramienta de subselección y vamos a mover esta imagen este link y lo vamos a colocar acá encima ahí y lo soltamos si notamos que se mueve no hay problema para ello tenemos esta herramienta que nos va a ayudar a trabajar si les aparece así bueno control z control z control z y control z y nuevamente otra vez lo volvemos a colocar en esta imagen ahí ahora si vamos poco a poco a subirlo muy bien ahí un pequeño error no hay problema ahí y lo movemos ahí ahora si creo que todavía falta un pedazo acá muy bien entonces ya tenemos algo similar a esta colita de nuestra imagen vamos a ver listo ya está muy bien vieron que lo colocamos perfecto vamos a aplicarle color relleno blanco a esta parte de acá bien entonces hacemos un clip con la herramienta selección pero todavía todavía acá ahora un zoom vamos a ver realmente su solución tenemos que hacer que este punto este punto este ahí ahora si he entrado vamos a ver ahora la contraparte también vamos a ver bajar con zoom y vemos acá que si la coloca muy bien ahora vamos a dejar el mismo zoom perfecto ahora si muy bien ahora si ven acá selecciono uno selecciono otro y esto lo que le voy a seleccionar lo vamos a pintar de color blanco y listo ya tenemos nuestra cola hay que tratar el chico cuando este dibujen que este punto de ancla se una bien se ha unido si no se une no van a poder colorear este en la cola no se van a color blanco y se va a pintar todo entonces estos puntos que están en la esquina tienen que unirse tienen que jalar y unir listo perfecto vamos a nuestro libro terminamos acá y vamos a quitar el contorno para que quede de la siguiente forma sin contorno no hay problema para quitar el contorno vamos a instalar herramienta selección sobre la línea que está alrededor y vamos a colocar la tecla suprimir voy a dar un poco de zoom herramienta selección contorno ahí he seleccionado suprimir 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 y suprimir acá hay uno pequeño suprimir listo ya tenemos miren voy a quitar la visibilidad de la herramienta y acá tenemos pero voy a seleccionar todo esto y acá está la cola con la parte blanca voy a aplicar la vista para no nos confundan y ya lo tenemos de esta parte de acá entonces vamos a moverlo voy a moverlo para que aparezca en esta parte voy a seleccionar todo esto lo voy a mover acá ahí perfecto muy bien seguimos entonces ya hemos hecho la cola ahora vamos a ver los tipos de rellenos que tenemos degrado lineal degrado radial relleno de mapa de bits estos son algunos tipos de rellenos que tenemos por defecto en nuestra computadora vamos a ver lo siguiente una vez que vamos a crear el fondo del círculo con degradado necesitamos un círculo en degradado vamos a ubicarlo debajo de la capa de cola bien cola referencia y fondo vamos a crear una nueva capa y le vamos a colocar el nombre fondo creamos una nueva capa le vamos a ponerle nombre fondo listo y vamos a colocar esta debajo de acá vamos a eliminar la vista de la capa fondo o también no hay problema lo podemos dejar como referencia y vamos a dibujar un elipse ok saben que para trabajar un elipse con la tecla shift puede ser un elipse perfecto cierto presionando la tecla el elipse pueden dibujar un elipse perfecto vamos a volver a trabajar con el ambiente de selección podemos mover vamos en fondo y vamos a trabajar nuevamente otra vez para no equivocarnos vamos con la tecla shift el ambiente de selección y vamos a dibujar más o menos creo que es suficiente ahí perfecto lo vamos a mover ahí no hay problema podemos eliminar ahí muy bien podemos poner un contorno vamos a poner un contorno rojo listo perfecto ya tenemos nuestro contorno pero necesitamos que sea que tenga un color de degradado entonces dentro del color dentro de la paleta de colores de acá vamos a hacer un clip y por defecto tenemos un color sólido nosotros no queremos color sólido nosotros lo que queremos es que nuestro dibujo tenga un color de grado entonces tenemos un clip y le vamos a dar en degradado radial vieron perdón degradado lineal seleccionamos y le damos degradado lineal muy bien ya se ha tornado un degradado acá en blanco y acá más oscuro listo perfecto muy bien pueden variar los colores si este puede ser un color distinto el color oscuro también puede ser un color distinto ya ustedes pueden variar el tipo de color por ejemplo vamos a la parte nuevamente acá le podemos dar el doble clip podemos elegir un color más claro y acá podemos en color oscuro podemos elegir otro color creo que en nuestro libro está medio un azul oscuro y un azul medio claro ok entonces vamos a trabajar vamos a poner un color más oscuro y por acá vamos a poner un color más claro un poquito más ahí perfecto si deseamos podemos si hacemos un clic acá se va a agregar otra manecilla para otro color y pueden colocar en el medio un color medio verde un color medio celeste más claro de esta forma vieron tres colores pueden o hasta cuatro cinco o seis los colores que ustedes deseen pues nosotros vamos a dejarlo en tres perfecto algo similar muy bien vamos a seguir y para quitar el selector simplemente a clic lo jalamos hacia abajo y quitamos el selector pero vamos a dejarlo ahí en tres colores vamos a ver ahora la herramienta de transformación de degradado ok es vamos a trabajar herramienta de transformación degradado está al costado de las herramientas entonces hacemos un clic a nuestro dibujo y vamos a elegir acá al costado de transformación libre debe estar clic sin soltar va a aparecer la herramienta de transformación degradado hacemos un clic y miren lo que va a suceder miren lo que va a suceder miren lo que va a suceder bien sin soltar jalamos hacia la izquierda o derecha y vamos a poder ampliar el degradado lo normal es ahí mientras que vamos ampliando se va agradando un pequeño degradado voy a dejarlo en esa parte y listo ¿vieron? perfecto ahora te toca a ti realizar el cuerpo la cara los ojos para que quede la siguiente forma no te olvides de que el cuerpo y la cola debe de tener una capa distinta ok ese es tu trabajo el tuyo y es el que lo tienes que enviar al la plataforma pues señale le va a salir de su bigote su nariz sus ojitos sus orejas pero colocando en cada capas distintas hay que tener capas distintas si no tenemos capas distintas no vamos a poder tener un orden específico ok chicos ese es el trabajo de ustedes enviarme ese archivo responder la pregunta número 1 y responder la parte de investigo tienes que responder la parte 1 que es esta la parte investigo la parte realista no lo van a hacer porque van a tener que presentar este archivo ok al final lo tienen que enviar así como archivo de adobe anime no como imagen sino como archivo muy bien chicos entonces vamos a hacerlo más pequeño para que puedan ver el libro hasta ahí solamente la tarea es la número 38 la 39 no se preocupen solamente esta página menos la parte realista en vez de la parte realista van a tener que entregar este ejercicio muy bien chicos los espero cuídense chau 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 Gracias por ver el video.